Bienvenidos de nuevo a otro viernes más al canal Hoy os enseño las últimas compras que he hecho en la página de mi tienda de arte aprovechando que están todo este mes de rebajas Principalmente os quiero enseñar esta colección de bebé y los nuevos papeles de daika de bebé y de embarazo que la verdad es que son muy bonitos y tenía ganas de que pudierais verlo Como siempre suelo aprovechar cuando hay rebajas y demás para reponer algunas cosas como el taqui o el taki las puntas estas para el cúter que la verdad es que en cuanto se me rompen un poco ya las cambio porque me gusta que siempre esté bastante afilado para que haga los cortes lo más limpios posible Como siempre os dejo los precios por pantalla de cada una de las cosas También aproveché y compré esta troqueladora que la verdad es que estaba bastante bien de precio 6€ y algo y me parece que es muy adecuada para usarla en diferentes proyectos ya que bueno pues simplemente son ondas con circulitos La verdad es que me parece muy bonita y espero poder enseñarosla en algún proyecto dentro de poco Es de la marca Tenio Y ahora sí os voy a enseñar la colección de bebé La verdad es que estos papeles me encantan porque tienen un gramaje muy gordo Vienen 48 papeles y me han costado 15€ que la verdad es que da para hacer bastantes proyectos con ellos Os les voy a enseñar así de manera rápida para que podáis verlo Podemos usarles tanto para niño como para niña Algunos de ellos los primeros tienen como brillantina y vienen tres modelos de cada hoja La mitad son a una cara y la otra mitad son a doble cara Y ahora sí te voy a enseñar así de manera rápida Y ahora sí lo voy a enseñar así Ope, y se nos va a enseñar a cambiar de forma Y así de manera rápida Y así es así Que la verdad es que es muy buena leer y así es muy bueno Te voy a enseñar a hacer Y así lo voy a enseñar Y así es claro que no hay una calma Yo también voy a enseñar Entonces el lámón ¡Gracias! La verdad es que me gusta mucho esta colección Tenía ganas de cogerla pero bueno He aprovechado ahora que había las rebajas para que me saliera un poco más barata Y bueno, daré a usarla también dentro de poco en algún proyecto que tenga que hacer de bebé Bueno y ahora os voy a enseñar los de Daika La verdad es que me han gustado mucho Tienen diseños muy parecidos a los que ya tenían en los anteriores papeles Pero con un toque un poco más moderno La verdad es que estas etiquetas me parecen preciosas Me gustaban mucho en la colección antigua Pero en esta me han gustado mucho más los conejitos y demás Me parecen muy muy bonitos Tiene diferentes etiquetas y por el otro lado con rayas azules He cogido de niño también este Que me parece muy bonito para recortar así los cuadros O incluso recortar las propias imágenes Huellitas por el otro lado Este Que me parece muy bonito también Con nubes y estrellas y lunas por el otro lado He cogido los mismos en niña Con las etiquetas que también son muy bonitas Las rayas por el otro lado Las cuatro imágenes también Quizá la que menos me gusta es esta Porque no es tan infantil Pero bueno también es bonita Con las huellas también por el otro lado Y unas flores por este lado Y luego también han sacado una colección que es del embarazo Y bueno Cogí simplemente dos hojas para ver como tenían las etiquetas y demás Y la verdad es que es bastante bonita Tengo las del altillo de los duendes Que me encantan Y os la dejaré si es en la cajita de información para que podáis verla Porque es muy muy bonita Y tengo pendiente un diario de embarazo Que todavía no he podido subir Pero que bueno estoy trabajando en él Y que espero pronto poder enseñaros el resultado La verdad es que tiene unas imágenes muy bonitas Con todas las etiquetas para así recortarlas Y adornar algún álbum o algún diario de embarazo Con rayitas por el otro lado Y este que también son las cuatro imágenes Para poderlas recortar o así Que también son muy bonitas Y flores por este lado que son preciosas también Aunque bueno al final siempre intentamos usar la parte más decorada Y bueno estas serían las compras Como veis tampoco es que sean muchas cosas Pero tenía ganas de enseñaros los papeles Principalmente para que pudierais verles un poco más de cerca Muchísimas gracias por ver mis vídeos Espero que tengáis un gran verano Ya que he decidido tomarme un tiempo de descanso Para preparar y pensar los proyectos que espero os puedan gustar Así que espero que me sigáis apoyando como hasta ahora Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos muy pronto